Saludos y bienvenidos a una nueva edición del FEDEBLOCK de la Federación de Golfo de Madrid. Hoy estamos con dos de nuestras representantes, salimos ahora de la presentación del Pro Spain Team, Marta Sanz, Marta Martín, que nos representarán este año junto con Sebas y Luna Sobrón en ese Pro Spain Team. ¿Qué es para vosotras? Contadnos un poco, ¿qué es para vosotras esta ayuda? Tus primeros pasos profesionales para la segunda temporada y tú que ya eres una veterana de guerra en este programa. Hombre, pues la verdad que yo creo que este programa representa un apoyo incondicional de la Federación Española. Forman parte del equipo, aparte de tu entrenador y tu preparador físico, pues está el Pro Spain Team, que aparte de la ayuda económica, pues ahora están metiendo ayudas técnicas, están mandando a Marcelo a viajar con nosotros por los sitios y es un apoyo muy necesario y que lo agradecemos mucho. ¿Y para ti que te estrenas? Pues que me estreno, o sea, siempre que la Federación Española aguanta tanto apoyo, pues es muy importante, ¿no? Y lo que ha dicho Marta, económicamente, sobre todo para las chicas, es importante que nos empiecen a apoyar al principio de nuestra carrera deportiva y luego el tema de que los técnicos viajen con nosotras por un tema de apoyo moral y de apoyo técnico tan lejos de casa es muy importante. Marta, Sam, en este caso, llevas ya bastantes años, cinco años de profesional. Sí. ¿Has ganado un par de veces en el Symetra? Sí. ¿Te falta? ¿O qué crees que te hace falta para dar ahí el paso que estás a puntito? Pero si no acabas de conseguir la tarjeta del IPCA. Pues no sé, algunos dicen que tenía que haber ganado antes, pero yo no gano cuando quiero, ¿no? La verdad que hice una muy buena temporada el año pasado en el Symetra, me quedé a las puertas y que a lo mejor se hubiera ganado cuatro o cinco semanas antes, y después hubiera tenido un poquito más de recorrido. O sea, que te quedaste sin tiempo, ¿no? Para entrar. Sí, o sea, quedaba un torneo y tenía que hacerlo muy bien en el último. Me había metido ahí arriba, pero claro, te dejas la oportunidad, pero es una... Una bala. Exactamente, una bala. Entonces, seguir mejorando mi juego todo lo que pueda, intentar hacer lo máximo que pueda y el siguiente paso es terminar entre las diez primeras. Ojalá, diez plazas de reparto, ¿no? Diez. Tú tienes categoría completa, ¿no? ¿Cómo funciona? Para que se sepa la gente, ¿cómo funciona? ¿En la categoría del Symetra o del... Sí, del Symetra. Del Symetra. Pues juegas la escuela... Si acabas... Es un sistema complicado está para vosotras. Es un sistema muy complicado. Hay que hacer perdis y volver a estar con los torneos, ¿no? ¿Cuántos torneos hay? ¿Cuántos torneos hay y cuántas jugadoras hay en el circuito? ¿Hay 21 torneos este año, eh? Este año hay 21 torneos. Cada torneo, normalmente, salvo los que son Limited Shield, entran ciento cuarenta... Y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro. Lo que pasa es que, claro, tienes las ochenta primeras del año anterior, que son las primeras que entran. Luego tienen ahí una especie de wildcard, que son todas las que quieran ellas, de la gente de la LPGA que tiene condicional. Sí. Y entonces las van metiendo ahí, si las va yendo mal en la LPGA, pues se vienen al Symetra y tal, y entonces es muy difícil calcular. Luego tienes la gente que ha llegado a la tercera fase de la escuela, que también están bastante arriba y suelen entrar a todo. Y luego va por número la segunda fase de la escuela, la gente que falló el pase a la tercera, empiezan a contar los números ahí. Entonces, pues a lo mejor que tengas esta gente que empiece a tener desde el número ciento ochenta hasta el doscientos ochenta, imagínate. Un plan de doscientos años, ¿no? Exactamente. Dependiendo de cuánta gente de la LPGA se apunte, cuándo de grande sea el torneo, y esto así. Pero vamos, yo creo que voy a jugar todos, porque tengo mejor categoría ganando un pasado jugué todo menos cuatro. Sí. ¿Y cuándo estáis? El viernes australio. Yo el sábado. Exactamente. Para el jet lag, ¿no? Para llegar un poquito mejor el viernes. El viernes. Vale, y ahí estáis con el jet, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues nada, que mucha suerte, que cuando volváis por aquí estaremos esperando, siempre, con buenas noticias. Y que, ojalá, que el final del que viene, que los que están decoradas sigan los retos y tenemos la victoria y primera persona. Seguro. Muchas gracias. Muchos abrazos.